Sara, 1932 Creo que le mola Sara Es dura de pelar Pero cerca de su casa melodea Una banda de gamberros que tiene el ragazzi Que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea Pero si la acompañas a casa Esos vándalos recordarán que es la hijada del Dom Sin problema, Luigi Será un placer Bene Sara, hora de cerrar ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa ¿En serio? Eh, hago mi trabajo No te metas en líos Vale, lo haré por ti, papá Hasta mañana Iré a por mi abrigo Te espero afuera Y yo creo que a Sara le mola también que la acompañe Tony, ¿eh? ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa Oye, ¿no vamos a vernos esta noche igual? Supongo Deja de preocuparte por lo que él piense No es eso, Tom Es que me trata como una cría Lo entiendo Es protector Ha pasado por mucho Como todos aquí Ya que pose Con la gabardina de abajo de un brazo ¿Sabes que no está bien que robes comida? Eh, soy la cocinera Y la mando donde quiero A Polly no le gustará Pues igual es hora De que se vaya haciendo su propio desayuno Vaya quiebro que me acabo de hacer ahí, ¿eh? A 13-14 No puedes llamar antes Tengo las manos ocupadas Sara ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez Bastará La nona dice que eres un ángel Eldo no odia que se desperdicie comida Y este Tiene que ser Tommy Sara nos ha hablado mucho de ti Ah, sí Eres un piloto de carreras famoso Todos hablan de ti Sí, es verdad Sí que hablan Espero no tener que volver a correr Bueno No dejes que se enfríe, Juliet Nos vemos en la iglesia Vale Que pases una buena noche Adiós Buenas noches, Tommy Mamá Tu ángel Estará bien reído conmigo Tengo que darme de palos Para defender el honor de mi chica Molaría que se pusiera a hacer capoeira El Tony Pues, se ha quedado buena noche para pasear No acabes muerto por mi culpa, Tom Lo evitaré ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani Y lo mejor que se te ocurre es ¿Se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí Supongo Venga, unas flores ¿Flores para la dama, señores? Claro No, gracias ¿No me compras flores? Cuando quieres que tengamos una cita de verdad Y no solo acompañarte a casa Te regalaré las flores Me encantaría Pero papá se opone a que salga con tipos como tú Aunque creo que lo sabe ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas Pero no quería decir nada porque sé cómo eres Se lo dije a papá Y enseguida te mandó a rescatarme Como si fuera una doncella en apuros Así que sí Lo sabe Bueno, eso es que No tiene ningún problema conmigo Si lo tuviera, no durarías mucho Sé lo que les pasó a otros Ayudé a esconder los cuerpos Hostia Vaya Entonces He intentado mantenerte a salvo Tom y Angelo Siempre Vamos a algún sitio Mañana por la noche Al cine Tendrás tus flores Estaría bien Se viene Ya era hora, guapa Es que ya no nos quiere Perdeos No te pongas así, muñeca Dejaremos que tu novio mire Vale ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica Menos somos, Escoria O estrenéis zapatos de unibón Este es el último aviso No somos idiotas Ya sabemos quién eres Salieri sería un jefazo en sus años mozos Pero ahora está acabado Es cuestión de tiempo que Morelo le dé el finiquito Olvida Salieri Contra vosotros Me basto solo ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer Guapito de cara ¿Con pipa o a puñetazos? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se pelea? Espera ¿Cómo se pelea? O sea El esquivar Sí, muy bonito Pero No puedo golpear Trepar Cuerpo a cuerpo Vale, botón B Cuerpo a cuerpo O sea, esquivo con la I ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás muerto? ¿Estás perdiendo el tiempo para ese partido? Necesitas un hombre de verdad ¿Os estáis metiendo? ¿La llena aquí? ¡Rajadlo! ¡Quiero ver sangre! ¡Vamos! ¡Somos suficientes para cargárnoslo! Que no, chaval Que te caneo ¡Poma! Y ahora tú ¡Poma! Uno versus uno No tengo problemas ¿Qué? Me has tenido bastante ¡Ese tiene un pincho! ¿Algún... Ah, que viene Aléjate de él ¡No! Toma, toma, toma Muertísimo ¡TOMI! ¿Qué? ¿Por qué tengas un bate? Lo mejor que tus amigos También te hablan de madera ¿Qué me importa a mí Que tengas un bate? ¡Epa! ¡Que metió! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Te pilló! ¿Ahora qué, chaval? Ni de coño Me vas a... Te parto la cara Y eso que no... No veo tu vida Pero da igual A ver si aprendes Hijo de perra Toma, toma, toma Al otro lo mate O sea que... ¿Puedo coger el bate? Cambiar a bate de béisbol Tienes un buen derechazo Lo reconozco Sangras Acompáñame a casa Sangre del otro Que lo apuñalé así Le di matarle Como se... Como se... Cebó, eh Clamándole el cuchillito ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme No te hagas ilusiones Solo voy a remendarte Siéntate ahí en el sofá Y remángate Voy a por el costurero No parece tan grave ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien No tienes que aguantarte ¿Qué? Se nota que te duele horrores, Tom Si vas a fingir Pídele a Polly que te cosa ¿Qué tienes? Cortesía del don Parece De todas maneras ¿Cuánto tienes que beber? ¿Y cuánto tienes que esperar Desde que te lo bebes Para que no te haga efecto? O sea, para que no te duela ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien Bien Porque lo último que necesito Es que la anciana de al lado Se queje al casero del alboroto Tú ve rápido, por favor Me llevará lo que haga falta Las puntadas chapuceras de Han Cicatrices feas ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre A veces mi madre Se cabreaba con Luigi Se hizo un experto En esquivar platos Así que un día Ella le clavó Una aguja de calceta Le atravesó la mano ¿Y eso? Porque Era una borracha Fea y celosa Ya está No es mi mejor obra Pero Bueno Esta cicatriz Me servirá para recordarte Hoy te quedas aquí No puedo dejar Que vayas por el barrio Dando tumbos Más si cabe Con esos tipejos Buscándote Vale De acuerdo ¿Tienes una manta de sobra? No Y no hay calefacción Oh, qué pena Esto servirá Qué bonito Sara Listo Lo grande Tó